¡Pague! ¡Taxi! ¡Pague! ¡Pague! ¡Taxi! ¡Pague! ¡Llévenos a la universidad, por favor! ¡Rápido! ¡Este país me espera muchas oportunidades! ¡Alguien se ha admitido y nos quiere trabajar! Señor, para veredar su título tiene que hacer trabajo social con nosotros. ¡Envíeme de inmediato! ¡No hay problema! ¡Uh! ¡Qué lugar más raro! Allá ven en el fondo voy a preguntar a dónde queda clínica. ¡Aló! ¡Disculpe! ¡Disculpe! ¡Oiga! ¿Sabes de dónde queda clínica la prestigiosa? ¿La prestigiosa clínica querrá decir usted, pues? ¡Sí, sí! ¡Esa misma! ¡No lo puedo ver! ¡Mire! ¡Es... ¡Uuuu! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa algo? Sí, porque mire, con el Roberto yo le decía... Roberto, esa mujer con la que está yo soy mucho más mujer que ella, mucho más mujer. ¡Mmm! ¡Complicado! ¡Dígame contando! ¡Siga contando! ¡No hay problema! ¡Muy preocupado usted estoy! ¡Qué terrible aguantar a este tipo de gente todos los tiempos! ¡20 años de estudio para esto! ¡Estoy aburrido en este país! ¡Horrible! ¡Puedo vivir! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Excelente! ¡Para usted tiene una cita la semana que viene! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! ¡La semana que viene atiendo! ¡Váyanse rápido! ¿Qué va a pasar con Roberto? ¡No se preocupe con el Raúl! ¡No se preocupe! ¡No importa! Dice... ¡Uh! ¡Por fin se fueron! ¡Por fin puedo descansar un poco! ¡Descansar esta gente! ¡Uh! ¡Me duele guata! ¡Tengo mucho hambre! ¡Voy a ver que si queda algo en el refrigerador! Voy a revisar... ¡Uh! ¡Son más pocas que mis clientes! ¡Es terrible! ¡Mejor voy a comprar algo salchichón alemán! ¡A donde hay mucho almacén! ¡Amacén! ¡Muy bueno! Dice... ¡Uy! ¿Dónde está el marconcito? ¡No! ¡No veo quizás que esta cosa está haciendo! ¡Justo ahora! ¡Venir a romperme la malla! ¡Las panties justo! ¡Ojalá el almacén tenga! ¡Las panties con malla! ¡Que quería verme tan lindo para el doctor hoy día! ¡Calla el mariconcito! ¡Calla! 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 ¡Ven! 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 ¡Es que! ¡Es que voy apurado! ¡Pá a donde va! Ay, acércate, ven pa'ca, ven pa'ca, no te voy a hacer nada, no te voy a hacer nada, la lacra como tú, se arregla de una pura forma, así. Ah, pero, pero, ¿por qué no nos sentamos a conversar un poquito? Tomemelo un café, yo lo invito. No te vayas, ven pa'ca, ven pa'ca, ¿qué te crees? ¿Qué te vayas a creer? ¿Qué te vas a arrancar, enfermo? ¿Enfermo? No podías hacer nada contra mí. No, no, por favor, por favor. Ven pa'ca, ven pa'ca, así te voy a arreglar. Ay, ah, no, mi cuello, ah, cállate, enfermo, cállate, suélteme, cállate, toma, ah, oh, así que violento, esto me lo arreglo a combito limpio, a combito limpio te voy a ver, toma, bueno, enfermo, ¿qué te creís? Toma, ah, no, toma, toma, arréglate, arréglate, lo Juan, jajajaja, ven a echarme una mano que estoy entretenido pegándole a este weón, dale, no va, ven a echarme una mano. Uy, qué raro lo que pasa por acá, hay muchos abogotos, ¿qué está acá pasando? Uy, pa' eso de este, tifuca, tifuca muy raro, ¿qué está acá pasando para enfocar aquí la vista? Oh, no, me está golpeando a Madono, ¿qué escribe Madono? No puede ser, no puede ser, alguien me ayude, ayude a Madono, no sé qué está pasando, usted que está en frente, me echen la manito, ayude a Madono, ayude a Madono, ayude a acá, por favor, ah, por favor. ¿Se le están pegando a veces por algo? Sí, yo creo que se lo deben querer violar, yo creo. Uy, si el que se respira este salió, sirve. ¿Pero por qué nadie ayuda a Madono? ¿Nadie ayuda a Madono? ¿Por qué? Debo ayudar, ayudarlo, ¿oyó? Madono, no te preocupes. ¡Llega por ti, te voy a salvar! ¡Voy por ti, voy por ti! ¿Qué es este viejo de mierda? ¿Qué voy a hacer, qué? Debe ser otro enfermo, weón, ma. ¡Voy por ti, Madono, voy por ti, por el miguelín! ¡Muere por ti! Oh, Madonna, perdóname, perdóname, Madonna, perdóname. Oh, oh, doctor, amor, amor, amor mío. Oh, 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 oh. Si no hubieran sido unos enfermos como son, las cosas hubieran sido diferentes. Pa. Oh, 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 oh Gracias. Gracias. Gracias.